No quiero atajos, quiero futuro, busco el camino hasta mi ser En cada paso, en cada sueño, en mis ganas de vencer Sé que la suerte a veces toca, solo el esfuerzo me hará trompar Tengo intentando, busco imposibles, a veces perder es ganar Salto, alzo mi bandera, haré lo que sea, pronto llegaré Siempre estaré a tu lado, aunque demasiado no me rendiré Sé que alguna vez me verán brindar Se sorprenderán Sé que alguna vez hablarán de ti Sé que serás ti Sé que alguna vez me verán brindar Mientras así, sin preguntar, cambias mi mundo y no te puedo hablar No aguanto más, quiero decirte lo que siento Yo que estás aquí, hace tiempo ya No sé si me mires, puedo intentar ¿Será este un buen momento? Quizás Puedo hacer ya el momento, este es el momento I gotta say something I gotta say something Quizás Puedes intentar hacerlo, intentar hacerlo Eso here knows nothing I'd be crazy Si no puedo estar Junto a ti I'd be crazy Siempre hay algún lugar Junto a ti Y no sé lo que pueda pasar I'd be crazy Without you I'd be Déjame plantearlo así Con mis besos yo te haré feliz De flores y regalos te daré cuando tú estés En un día triste y gris Quizás Quizás Pueda ya ser el momento Ese es el momento I'd be You can say something I'd be You can say something Quizás Si se me escapa el tiempo Se termina el tiempo So please Say something Say it I'd be Crazy Si no puedo estar Junto a ti I'd be Crazy Si me Puedo Lugar Junto a ti Y no sé lo que pueda pasar I'd be Crazy Without you I'd be Happy Crazy Oh 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 Desperté Decidí Estar bien a encontrar esos sueños que dejé, lucharé por lo que me hace bien, seré fiel a la boca y en mi ser, quien me dice que me animé a volar y a ser libre, camino y enfrentarme con los retos del destino, inventar olores que perfuman el paisaje, ser el capitán del barco en este viaje, sonreír y amar, volver a soñar, respirar, aires de felicidad y abrazar, descubrir, flores nuevas del jardín, de vivir, a esa niña que hay en mí, que abrazaba melodías, dibujando fantasías, seguir las señales que me pintan el camino y enfrentarme con los retos del destino, inventar olores que perfuman el paisaje, ser el capitán del barco en este viaje, sonreír y amar, volver a soñar, sonreír y amar, volver a soñar, sonreír y amar, volver a soñar, seguir las señales que me pintan el camino y enfrentarme con los retos del destino, inventar olores que perfuman el paisaje, ser el capitán del barco en este viaje, sonreír y amar, volver a soñar, sonreír y amar, volver a soñar, ser el capitán del barco en este viaje, ser el capitán del barco en este viaje, sonreír y amar, volver a soñar, sobre la morte en este viaje y aprenderme, ambas ganar, ser el capitán del barco en este viaje, Dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que la hace llorar Arcanera, preciosa y orgullosa, no permite la quieran consolar Pasa luciendo su real majestad, pasa camina los mira sin verlos jamás La vikina tiene pena y dolor, la vikina no conoce el amor Arcanera, preciosa y orgullosa, no permite la quieran consolar Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasa las noches llorando por él Música La vikina tiene pena y dolor La vikina no conoce el amor Arcanera, preciosa y orgullosa, no permite la quieran consolar Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasa las noches llorando por él 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 ¿Estás lista o no estás lista? No sé lista, estoy nerviosa ¿En serio? Pero hace mucho tiempo que hagas eso Bueno, pero vos estás nerviosas Que nunca subo videos Que amo el colegio Solo invento excusas Para no grabar Yo tengo catorce años Tengo muchos granos Y los pies muy planos Vete a dormir Que solo soy famosa Por ser hermana de a mí Leyendo estos comentarios Yo me deprimí No me importa lo que digas Yo te doy suprimir ¿Me criticas? Eres del montón Amara que linda Amara que linda Amara que son solo puras mentiras Amara que linda Amara que linda Yo soy amara que linda Y si soy relinda Que tengo la cara muy amarilla Yo soy la niña de tus pesadillas No soportan que yo tenga espinillas Yo soy la niña de tus pesadillas Me dicen que soy más fea que una polla Yo soy la niña de tus pesadillas Amara que has con mi pelo lleno de horquilla Yo soy la niña de tus pesadillas Amara que linda Amara que linda Amara que linda Lo siento La anterior amara que lloraba por los malos comentarios No puede pasar al teléfono ¿Por qué? Oh Porque está muerta Amara que linda Amara que linda Amara que linda Son solo puras mentiras Amara que linda Amara que linda Yo soy amara que linda Y si soy relinda Amara que linda Amara que linda Amara que linda Solo una simple niñita Amara, qué linda Amara, qué linda Yo soy Amara, qué linda Y sí soy divina Amara, qué linda